Martín, ¿qué se siente volver a Jujuy después de mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no? Estuviste en una ocasión, hace muy poquito tiempo, cuando... Con Independiente, sí. Con Independiente, Rivadavia, Mendoza. Pero volver y sabés que volvés para quedarte un tiempo acá con gimnasia. Yo feliz. La verdad que me ha traído mucha felicidad, era lo que deseábamos. Queríamos estar acá. Eso es lo primordial. Yo creo que querer estar en un lugar y que se te dé es un beneficio que no te da muchas cosas. Así que nosotros aprovechamos la oportunidad y agradecer también siempre el afecto que sentimos cada vez que venimos para acá, de la gente. La verdad que es recíproco, así que muy feliz de poder contar. Y que me den esta oportunidad para elegir al equipo en el cual se dieron muy bien las cosas. Viví cosas muy lindas, así que... En el momento que viniste con Independiente, Rivadavia, yo te preguntaba después del partido, y fuiste muy cauto, ¿no? La respuesta. Si te gustaría ser técnico de gimnasia. Me dijiste que no, que en realidad te respetabas el momento en el que estabas trabajando para Independiente, Rivadavia, que sería lindo, pero no hablabas de eso. ¿Te imaginabas que se iba a dar esto? No, no me imaginaba. Aparte estaba... Había un técnico de gimnasia, entonces priorizo también ese tema de no faltar el respeto. Había gente en el cargo, entonces preferí callarme. Pero sí que era mi deseo, a ver, como jugador uno siempre quiere aspirar a más. Y mi deseo es, ahora de parte de técnico, poder dirigir los equipos en los que yo pude militar como jugador y hacerlo bien y sacar algo provechoso para la institución. Bueno, Martín, hoy repasamos y seguramente le debe haber pasado a muchos medios en los últimos días. Uno, cuando suena un nombre, obviamente la referencia es el público, porque el público es un teste de lo que va sucediendo. Y nosotros en el diario digital Fusco y al Momento, el diario que pertenece a esta empresa, hicimos una encuesta y aparecías como uno de los elegidos de parte del público. Eso también debe ser gratificante, ¿no? Que el hincha te reconozca y quiera que un exjugador con el pasado tuyo pueda estar sentado en el banco de los suplentes. Sí, la verdad que sí. Te tomas por sorpresa, porque después pasaron muchos años. A ver, yo estuve en la provincia dos años en los que disfruté muchísimo y bueno, la gente me mostró su cariño. Y después de pasados bastantes años que sigan teniendo ese aprecio hacia mí, la verdad que a uno lo reconforta. Lo crea una responsabilidad porque sabe que es una responsabilidad grande por el afecto que te tienen de querer hacer las cosas y trabajar para eso, para dar el máximo y que en gimnasia cambie la situación y sea para bien. Hay muchos técnicos que por ahí se reflejan en otros técnicos más viejos. Muchos de Argentina, con Benotti, con Bilardo. ¿Vos de quién aprendiste más o rescatás un poco de cada uno? No, no me encasillo con ninguna ideología de técnico, sino que voy sacándole situaciones a todos. Afianzando mi idea del juego y lo que pretendo. Entonces, cada sistema o cada posición o cada desarrollo del juego que me beneficie a mi sistema, trato de copiarlo y de ahí en más seguir progresando. ¿Según el rival es el sistema que elegís? No. ¿Siempre vas con la idea? Y priorizar, bueno, el rival se lo estudia, sabe cómo se juega, cómo se le puede hacer daño, igual que ellos a nosotros. Pero bueno, tratar de suplir esas falencias que ellos pueden ver en nosotros y ser nosotros efectivos a la hora de atacar en los errores que puedan cometer ellos. ¿Tu equipo es un equipo ofensivo? ¿Es un equipo que va al frente siempre? ¿Te digo esto por qué? Porque sorprende que hoy la historia de gimnasia dice que el técnico más ganador o el técnico que mejor ubicó a gimnasia en un campeonato de primera división fue Mario Gómez. Un técnico tal vez muy criticado por su forma y estilo de juego. Es un técnico que jugaba a ganar un partido 1-0, pero lo defendía ese 1-0 con uñas y dientes. Por eso te pregunto esto, que a lo mejor hoy no implica tanto si salís a buscar el partido y lo respetás un poco dentro de tu propio campo. Sí, son diferentes formas. Yo soy un poco más, se diría más ofensivo porque me gusta ir a buscar los partidos. No pretendo que el equipo se retroceda, sino que salir a presionar en el campo rival y mientras que podamos recuperar la pelota más cerca del arco del equipo rival, va a ser mucho mejor porque tenemos que hacer poco recorrido y el desgasto es diferente. Pues bueno, eso también se expone también a alguna contra del equipo rival y tiene que estar bien parado. Entonces por eso ese sistema implica que tienen que estar los 11 muy concentrados, no solo a la hora de atacar, sino a la hora de defender. Así que es complicado, pero lo más importante es que el jugador lo absorba lo más rápido posible. Y algo sabe de presionar el pulpo. Un mensajito para los hinchas, así como para despedirte. A los hinchas, ¿qué le puedo decir? A ver, agradecerle todo y que vamos a dejar todo, en todos los sentidos. Tanto dentro como fuera del campo de juego para que Gimnasio vuelva a ser protagonista y vuelva a ser lo que era. Entonces para eso tenemos que trabajar desde la dirigencia, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores, desde los hinchas, de toda la gente que está implicada. Esto va en conjunto. Nunca se salva nadie ni logra cosas, algo individualmente. Entonces mientras que estemos más unidos vamos a conseguir muchas más cosas que solos. Perfecto. Muchas gracias Martín. Muchas gracias Martín.